¡Suscríbete al canal! 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 Washington Quiero que ven como se va Esto es increíble Pasamos de primera vez una fila como de 53 mil horas Pero tenemos esto Miren a lo que nos vamos a montar Ahí va Para que aprendan que es Colombia Hola Me encantó horrible Perdón Tivasa Perdón Chama Yo quiero ver la cara de Sofía ¿Yo por qué tengo una cámara? Miren Sofía está ahogada con el pelo Me fui a mostrar un poco A mí también se me voltean los ojos de esto Pero Sofía mira Sofía tenía muchísimo miedo ¡Lo logré amiguitos! Yo me atrevo a decir que me desmayé en el juego Varios segundos Fuimos restos videos de Facebook de las naciones de notas ¡Mor! ¡Las que se vean! Eso fue tu match ¿Cuál? Yes, yes and fun Después de sobrevivir a la montaña rusa y desmayarnos por varias veces con Sofía ¡Bum! Llegamos a este mundo tan mágico Es del gato ensombrerado Es el carrusel más increíble que he visto en toda mi vida One fish, two fish, red fish, blue fish A mi fish Les voy a mostrar el carrusel ¡Wow! ¡Lo amé! Miren esa tienda así virips Gatos, sombreros y cositas varias Esto es como un agachese y escoja ¡Wow! 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 ¡Ahorré toda mi vida para este momento! ¡Wow! 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 Bonis Quiero llevarles regalos a todo el mundo ¡Sí! Nos vamos a montar acá ¡Hola! ¡Vamos! ¡Come on! ¡A ver la casa del gato! Mi compañero de clase de hoy es mi manager ¡Manager! ¡Manager! ¡Wiii! 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 ¿Tienes una poquita de miedo? Sí Push ¿What? Estábamos dentro de un cuento que fue el del gato ensombrerado Les tengo que confesar no entendí muchas de las cosas que decía pero ahí voy, ahí voy con toda con mi inglesa Pero ahora nos vamos a montar en lo más extremo Esto ¡Brameme! En esta Creo que no hay nada más extremo que la montaña rusa donde nos desmayamos y esta es la de Hulk ¡Oh rayos! Ahí vamos a estar en ¡Tres segundos! ¡Yupi! Comida de Estados Unidos Necesito comida de Constanza En serio Yo estoy cansado de comer comida chatarra ¿Quién es ese hombre? Conejito inquieto ¿Quién es esa hembra? Oigan uno sale un poquito mareado Me siento un poquito borracho Lo dije, lo publique Uno sale muy mareado de esa montaña rusa ¡MIRAN! Ese es el carro de mis sueños ¡Pobre! ¡Qué lindas! Yo merengue Capitán América, eres mi Fab ¿Qué le pasa a Tormenta? Pobre señora, se quedó barada Yo en la vida ¡Eche! Ahora entraremos en esto ¡Doctor Far Farway! Algo así Hola guapa Hola guapa Hola guapa Hola guapa Yo cuando era niño Bueno, más niño Era muy fan Casi me estrelló con todos Me quiero tomar fotos en todos estos lados Así las cosas Me tengo que ponerme la gorra así del sur que está haciendo tanto y nada ¡Buena! Yo mismo me daría bloqueo, bloqueo, así para... Miren la fila para entrar aquí hace 40 minutos Y es la de King Kong Nosotros los magos Así llamamos mieros Podemos entrar más rápido Vamos a hacer bola la gorra Wingardium Leviosa Estamos entrando por donde toda la gente está saliendo ¡Cien puntas para Gryffindor! ¿Para qué le más rabia yo? Yo entiendo a toda la gente Miquito, eso no sale así Llegamos a Jurassic Park Yeah! Nos vamos ahora a montar en esta Ver a la gente Dejar a mis amigos Ver a la gente Dejar a mis amigos Ver a la gente Ahí Deli Dejate un buen chapuzón Ahí voy A mis amigos Mejor amigo Mejor amiga Claire Nos lavamos No importa si también me puedo ver sexual Un chuchara chuchacha mojadito Chuchara chuchacha ¿Ustedes son youtubers? ¿Se puede sacar una foto? ¿Sí? Hola Todas han ido a mi colegio Eso es lo que más me emociona Tengo que admitir que de pronto voy a llorar cuando vea Hogwarts ¿Qué? Porque es una de mis sueños también ver esto ¡Llegó la hora! ¡Aaah! En el cantillo ¡Qué bonito! Llegamos al colegio Esto es el paraíso Que son cookies Kawaii Oh my god Oh my god Oh my god Hay unos que se mueven ¿Será que alguno se mueve? Mira, ve ¡Ah! No lo puedo creer ¡Ah! Mi rector Te recolás Me quiero llevar toda esta tienda ¡Toda! Una ronda de chocolate Aquí hay como el mapa del merodeador Y miren, son los pasitos de la gente ¡Miren! ¡Ven! ¡Miren! ¡Miren! ¡Hay una matraca! La matraca, atraca, atraca Acabamos de salir de la atracción Que era como un emulador Para jugar Quidditch Y... Ya está Mi cara de verdad es así Ya es mi toque Me salieron unas lagrimitas Otra vez Claro que estoy camada Que no O que no puedo abrir los ojos Es que hay muchísimo sol Otra vez volví a entrar a la tienda No me aguanté Ustedes saben que en mi cuarto Tengo un mini museo Harry Potter Pero es... Es todo lo que está bien en la vida Bueno, si ustedes me quieren enamorar No me pueden comprar algo de esto Grachi En shock Claire Delacour Gracias ¿Qué es esto tan increíble? Y dentro salió una tarjetica Esta No esta Esta No quiero todo Quiero comer todo TODO Pero no Ami Ami controlate Controlate a mi por favor Esto no es controlarse Llego la hora de pagar mis oncecitas Es la música No lo puedo creer Vamos a montar en el tren de Hogwarts Amiguitos, acabamos de entrar al tren Como en la película Estamos en el expreso de Hogwarts Plataforma no de tres cuartos Es igual No No ¿Qué? No ¿Qué? Mira ¡Miren! ¡Miren! ¡No! ¡Qué miedo! Se comió la araña El bus de mis sueños No No Pero hay que ves Aquí hay un buen hotel Are You Este es el menú, voy a pedir eso que se llama fish and chips Yeah, maracuyá Y voy a probar esto, la cerveza de mantequilla, butterbeard Compramos un poquito nada más Ya compré la cerveza de mantequilla, ya la voy a probar Pero miren esto antes Estamos en el caldero chorreante Es igual que en la película Amor, me encanta Me encantó, sabe de li Esto me quedó bien entonces Esto sabe delicioso, esto sabe de li Es cerveza de mantequilla, pero no tiene alcohol O sea, no sabe de cerveza, obviamente Sabe como a caramelo con helado A comprarse Aquí estoy me emocionando porque soy un pequeño comprador compulsivo Tal vez, así me podría llamar, claro No sé ni siquiera que mirar Lo quiero todo Bueno, ahora estoy buscando mi uniforme para jugar Queditch, voy a buscar mi talla ¿Qué talla es esto? XL Ay, no Me lo llevo Y es la talla XL Pero es que es de niños Es de niños chiquitos Y me encantó Aunque siento que sí me quedó un poquito chiquita Y es talla XL Pues me llega hasta acá Esto no debería llegar como hasta mis tobillos Amiguitos, la Nimbus 2000 Hola No, esa es la asaeta de fuego Versión original, no como la chiquita que yo tengo Querida santa Esto Quiero esta taza amarilla en mi casa, por favor Llegamos al colegio Así llegó lo que Javier No es Gryffindor Javier se cree en Gryffindor Pero no es el líder Estamos en Alivander Y estoy apunta a elegir una varita A ver cuál es mi varita Uno no escoge la varita La varita lo escoge a alguien A ver cuál será la mía Esta es verde Vamos a ver si esta Esta fue la varita que me eligió a mí No saben lo que se metió Y vamos a destaparla y vamos a verla todos juntos Oh my gosh, miren No es increíble Esto no es apto para tripofóbicos Como yo Esto es genial, miren es como una serpiente Y esto tenemos mapita por dentro Que es este En este mapa uno puede tener poderes mágicos en varias tiendas Vamos Ahora venimos a Gringotts, al banco Impactado con K Hermoso mi mago Mágico Amigos, ya llegamos al hotel Y estamos demasiado cansados Ustedes no saben Hoy recorrimos los dos parques en un solo día ¿Qué? Y fuimos magos Que fue lo mejor de todo Sofía fue medio mogol ¿A qué le digo que no, sí, sí? No, porque dice sí Amor, ¿por qué no te salió el truco de magia con el ponqué? Amor, si no te salió con la pluma Como buenos magos Compramos unas ranas de chocolate Aquí tengo la mía La de Sofía y la de Javier Ladino Vamos a ver Dentro de esto hay un croma Vamos a ver a quién le sale Si a alguien le sale algo de Gryffindor Gana puntos Si a alguien le sale algún personaje que nadie conoce Entonces vamos a ver A quién le toca que caza Uno Uno Dos Tres Ay, no se ha arretido tanto La mía tampoco se ha arretido, Jess Ay, me salió Helga Hufflepuff Bueno Burla A mí me salió Me salió ¿Quién es este Pokémon? Uy, parate Te salió nomás Júkel mío Gengis of Wutherford Ay, me salió Helga Hufflepuff ¿Cómo más? Helga 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 Me salió un super mago Gengis of Wutherford ¿Quién es Gengis of Wutherford? Tiene el cabello rojo Y tiene toda la actitud de ser un Gryffindor Gengis of Wutherford Dice que es un Mogol Ay, no Ah, no, es un Persecu... Es un... El Persec... El... No sé Dumbledore debe ser lo más complicado de salir Te corto la cabeza Me canto horrible Amiguitos Fui un mago Verdaderamente Mago Estoy muy cansado Y que me manejo En la promiscuidad Si que quieres Yo también Te pongo a sudar Y lo finges Yo soy Ami Rodríguez El mago Y no se les olvide Suscribirse abajo En los pantalones Ay, no esperen Antes de eso Oigan Ya se terminó Todo este viaje Aquí a Orlando Les quiero decir Que todo esto Fue un sueño hecho realidad Fue increíble Yo no puedo creer Que haya podido vivir esto Alguna vez en mi vida Y aparte con mis mejores amigos Y con ustedes Obviamente Suscribirse abajo En los pantalones O serán Un huevo podrido Y también Un mogol Y para los que no saben Que es un mogol Es personas que No tienen magia Dale muchos likes A este video Si les gustaría ver más videos Mostrándoles mi vida Y si no También Y seguirme en absolutamente Todas mis redes sociales Que me pueden encontrar Como Ami Rodríguez Con doble Z Al final Igualmente les voy a dejar Todos los links En la cajita de abajo Oigan, perdón Si me ven así Con los ojos Como un japonesito Pero es que Tengo mucho sueño Y ya Los Ami Chao Terricolas Chau 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 Chau